No pues, la primera temporada que estuve aquí fue una, para mí fue muy bueno, aprender, conocer mejor el equipo, conocer mejor el club, y pues ahora salir a trabajar fuerte para hacer una mejor temporada. Sí, estoy satisfecho de haber llegado al equipo y muy feliz, entonces espero continuar trabajando fuerte para conseguir cosas mejores. Son dos grandes jugadores que vienen a ayudarnos muchos aquí en el equipo, entonces esperamos que se ajunten al grupo rápidamente para que podamos obtener buenos resultados dentro del campo.